Yo si sueño mucho todavía con Alba Yo si tienes Yo entro ahora, me acuerdo Entro de uno, me acuerdo Entro a hacer esto, me acuerdo Compras pendejas Voy a Armenia y también Y otra porque la veo uno llorando con un marido Que no sirve para que tenga la vecinita allá al lado de la casa Paga riendo Y paga riendo del local de las flores Y ayer yo nunca la había visto así Yo bien chillona que soy también Y la vi así como hablándome con ganas de llorar Y ahí mismo se me vinieron a ver Que no le ayudan nada Y ahí con ella Y solo para que digan que tenés marido Hombre Silvia O si vos sos un amor, le digo yo Yo ya lo hubiera mandado cual carajo Ah Hombre Y ella le dice No es que yo, ella habla hasta así Imagínate como era de madre No, es que yo le he dicho a él que se vaya Pero él Yo no sé, él no se va Y yo no soy capaz de irme tampoco Y así con esta carne Y eso llegan y le llegan los coboradores allá No, no toma No toma Y esa es la pregunta ¿Qué hace la plata? Trabaja el mirar Se le escapa ¿Qué no se le escapa? No, solo el trabajo Y si la cual está de noche Todo el día con ella Y cuando está de día La noche con ella Yo no sé qué hace la plata No sé No, qué tan grande Y ella no es de las que le da esa cosa De mirar a ver a quién morir Y averiguar qué mal da Ahí Dios me lleve Dios me traiga Sí Será Para no tener ese motivo Lo que no sirva Lo que sirve Lo que sirve ¿Qué quiere decirte? Mira Díate